hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a aprender un canto que es bien facilito para que ustedes puedan aprenderlo que solamente llevan cuatro acordes que sería el mi mayor este es un si menor re mayor y la mayor el canto es digno y santo estos son tutoriales bien sencillo básico para las personas que quieren aprender cómo cantar el primer canto para alabar a nuestro señor les invito que se suscriban si aún no están suscritos suscríbanse para que no se pierdan los vídeos que estaré subiendo entonces sería el bajo pueden hacer el bajo con una nota y el acorde es el mí sol sostenido y sí estas tres notas es el acorde de mi mayor luego vamos a sí sí re y fa sostenido y luego hacemos re serían re fa sostenido y la luego vamos a la mayor es la do sostenido y mí lo estoy haciendo así despacio lento para que ustedes vean dónde van los dedos entonces vamos a cantar empezamos en mí y no es y no es cordero santo 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 es mi levantamos si se dan cuenta son cuatro tiempos mi cuatro tiempos si cuatro re cuatro la y y con esto se repite en todo el canto vamos a empezar otra vez vamos a empezar otra vez y no es el cordero santo 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 número santo 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 Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá, la creación hoy canta, le damos gloria a él, tú eres digno, por siempre, y siempre, santo, 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 todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá, la creación hoy canta, le damos gloria a él, tú eres digno, por siempre, y siempre, y empezamos, santo, 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 todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Pueden seguir cantando, pero recuerden que van a parar en el mi, donde empezamos, mi, ahí vamos a terminar. Espero sea de bendición este canto, es muy sencillo para que ustedes puedan aprender. Les invito a que se suscriban para que no se pierdan el próximo video. ¡Suscríbete al canal!